Yo no le hablo solo a la juventud, le hablo a todos los argentinos. Pero es cierto que la juventud siente un enganche que me impacta y me emociona. Realmente ver jóvenes que abrazan de esta manera las ideas del sentido común, las ideas de la libertad, es realmente emocionante. Pero el discurso es para todos los argentinos, porque lo que decimos del Frente de Espetar, que Argentina tiene que hacer una cosa diferente si algún día quiere que le vaya bien. No hay alternativa. Y la única alternativa que la gente dispone este año en las elecciones para cambiar el destino es la nuestra. El resto de la política le va a proponer lo mismo de siempre travestido, seguro. Usted se manifestó como la alternativa a Macri y a Cristina. ¿También a La Baña? Sí, claro. Todos estos políticos que hace tantos años que se dedican a la política son parte del problema, no de la solución. ¿Y qué se diferencia tanto de La Baña en ese sentido, que ya tuvo en funciones en su momento como Ministro de Economía? La Baña es un defensor del proteccionismo industrial que tanto daño le ha hecho al país. La Baña no es un convencido de la importancia de tener bajos impuestos para que la gente disponga de su salario, de su ingreso, de su ganancia. La Baña no está en contra de las leyes laborales que hay en Argentina que destruyen el empleo y generan serios problemas en el mercado laboral. Así que estamos completamente en las antípodas, diría, respecto a La Baña. En esta alternativa que usted plantea, ¿cuál sería su propuesta económica como para que el país pueda salir de esta crisis tan profunda? Es muy simple, es muy simple. Es difícil de hacer en Argentina porque estamos medio chiflados en Argentina, pero desde el punto de vista conceptual es defender a la gente de trabajo, defender a ustedes, a los que nos escuchan detrás del televisor. La idea es que la gente deje de tener una medida miserable. ¿Y qué significa esto? Que la gente pague por las cosas, lo que la cosa vala, no cualquier disparate como acá, para lo cual hay que tener una economía muy abierta al mundo, un Estado que cobre bajos impuestos, por lo cual es necesario bajo gasto público, y leyes laborales que hagan que la gente pueda disfrutar de su salario y no que le quiten más de la mitad del salario con impuestos laborales. ¿Qué opina de este consenso al que llamó el Gobierno Nacional en las últimas semanas y que se está llevando adelante con algunos gobernadores? Un consenso que es la nada misma. Néstor Kirchner cuando perdió las elecciones de 2009 también llamó a un consenso después de una derrota. Este año un gobierno que tiene miedo a una derrota electoral, llamó a un consenso sobre temas que no son temas, sobre más deseos y buenas intenciones que medidas concretas. Está al tanto de la situación de Misiones, la economía de Misiones, qué sabe de nuestra provincia, y qué lo resalta y qué para ustedes es negativo. Mire, la Argentina es una gran economía regional y Misiones es una gran economía regional como muchas del NEA, como Formosa también, como Chaco, como Corrientes. Yo diría, lo que necesitan estas provincias es menos Estado. Ustedes me dirán, pero acá el grueso de los empleados son empleados públicos. Sí, sí, sí. Por eso el sector privado en esta provincia con tanto Estado es raquítico, sin un músculo fuerte, completamente adormecido. Yo diría, si Argentina algún día decidiera reducir el tamaño del Estado para bajar impuestos y que el sector privado tuviera el músculo bien firme, bien duro, a Misiones le iría muy bien, muy bien le iría. Pero de esta manera el problema va a estar siempre presente. ¿Cómo exigiría el Estado en ese sentido sabiendo que de esa manera gradual no puede tampoco dejar de alguna manera a tanto a ese empleado porque se le quedaría en contra? Bueno, usted lo dijo, ¿no? De manera gradual hay que hacerlo, por supuesto. No solo hay que hacerlo de manera gradual, sino que hay que capacitar y perfeccionar a la gente que uno va despidiendo, pero con un programa económico diferente al de los últimos 50 años y con baja de costos laborales, esos empleados serían absorbidos por el sector privado. Pero voy a tomar otra cosa que usted dijo antes. Cuidado que acá hay problemas de entendimiento nuestros. Por eso mi libro se llama La Sociedad Cómplice. El año pasado el sector privado destruyó 280.000 puestos de trabajo. Es menos de lo que nosotros reestructuraríamos de empleados públicos a privados en una reforma como la nuestra. A nadie le importó nada, 280.000 puestos de trabajo destruidos. Así que guarda que nosotros, al tener tanto prurito con despedida de empleados públicos, estamos siendo el cargo gordo a los políticos que hacen que el sector privado sea cada vez más chiquitito. Y yo le aseguro que las economías que más crecen son donde menos Estado hay, no donde hay menos. En ese sentido, parte también de la inversión del Estado al gasto del Estado está la educación. Sí. Muchos en la realidad. ¿Cuál sería su proyecto también para que sea la educación, para mantener la educación pública en sí y que no implique un gasto, tal vez, teniendo con becas y demás? A ver, la educación pública. Hablemos de la educación primaria y secundaria. Nosotros creemos que la educación debe ser jerarquizada. Yo pondría el salario de los docentes en función del salario del presidente para que el maestro sepa que para nosotros la educación es clave para el país. Pero, al mismo tiempo, para mí es inadmisible que los chicos que van a la escuela estatal arranquen el año escolar sabiendo que pierden 40 o 50 días en promedio por año de días de clase. Eso para nosotros es inadmisible. Nosotros vamos a declarar a la educación como un servicio público esencial, por lo tanto vamos a limitar de manera severa el derecho de huelga. Si un gremio para, otro gremio no para para que los chicos tengan clase. La prioridad es que los chicos tengan clase. La prioridad es que los chicos tengan clase.